Es la información que le teníamos desde la 24 de diciembre, compañeros, sigan ustedes con más del noticiero. Gracias, Aneris, por el reporte desde el Centro de Salud de la 24 de diciembre, en donde continúa la jornada de vacunación. Continuamos porque la Asociación de Distribuidores de Autos de Panamá informó que entre enero y agosto de 2019 se han comercializado un total de 31.498 vehículos nuevos, lo que representa un 5.6% de disminución frente a este mismo periodo en el 2018. De acuerdo con el informe de la ADAP, abril fue el mes con mayor actividad en ventas, con un total de 4.479 los modelos Toyotas Hilux, son los más vendidos, con 1.852, seguidos del Hyundai Accent y el Kia Rio. Entre las marcas más vendidas hasta agosto fue el Toyota con 6.250 unidades. ¡Gracias!